Una cultura arquitectónica de Aguascalientes es sin duda nuestras bellas iglesias, San Antonio, diseñado y construido por el arquitecto Refugio Reyes Rivas. Su construcción se inicia en 1895 y la obra se concluye en 1908. Esta obra es de estilo ecléctico por su gran diversidad de estilos como el barroco, gótico y neoclásico, Guadalupe. El Templo de Guadalupe fue una obra de Felipe de Ureña, construido entre 1767 y 1789. Se considera que tiene un estilo barroco mexicano, particularmente por los adornos de filigrana en la piedra. La Catedral de Aguascalientes. La construcción del Templo la inició el cura Antonio Flores de Acevedo en 1704, finalizándola el párroco Manuel Colón de la Rategi en 1738. El estilo que predomina es el barroco novohispano, realizado en Cantera Rosa. San Marcos. La construcción fue encomendada por Manuel Colón de la Rategi, párroco de San Marcos, 1655-1765. Este tiene un estilo barroco. El Encino. La construcción del Templo comenzó el 12 de enero de 1773, a cargo del cura don Vicente Antonio Ferrer a la Torre, que hace colocar los cimientos. El estilo que tiene es barroco, con algunas características neoclásicas propias del siglo XVIII. La Purísima. Comenzó a ser construido el 18 de julio de 1902, bajo el diseño y supervisión de Refugio Reyes Rivas. Tiene un estilo neogótico. La salud. Se remonta a finales del siglo XVIII, cuando se abrió un nuevo cementerio debido a las epidemias y mortandad que asolaban a la villa de esos años. Así que te invitamos a que visites estos hermosos edificios que tiene nuestra bella ciudad.